La propuesta contempla una reducción del alcance de las obras, eliminando el edificio de tribunales de justicia de la primera etapa constructiva, lo que implica que el proyecto incluiría el edificio de medicina legal, que abarca la clínica y morgue judicial, y sus espacios complementarios incluyendo el de acogimiento espiritual, obras complementarias como edificios de servicios, que es la planta de tratamiento, plantas eléctricas, taller de mantenimiento, casetas de seguridad, cierres de lote, terraceo de lote, entre otros. Y también infraestructura vial, como el acceso a la propiedad, calles internas, ampliación de ruta nacional, paradas de buses, aceras, cordón de caño, parqueos, entre otros. Ya mejor dicho, es una realidad, nada más que no es el megaproyecto que se pensaba, sino solamente el proyecto inicial, que es la morgue judicial. Es así, precisamente el presupuesto para eso está ya presentado en la Asamblea Legislativa. Ahora lo que falta nada más es que los diputados aprueben el presupuesto para que se inicie el proyecto, que esa es la proyección que existe, valga la redundancia, en el 25, es decir, de febrero o marzo. Pero sí, ya es decir, ya lo que faltaba, aunque antes estaba el presupuesto conseguido a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. El cambio en cuanto al financiamiento busca que el dinero sea propio y no se incurra en un nuevo préstamo. Pero era un monto como de 45 millones de dólares, pero para todo el megaproyecto. Entonces ahora, como el gobierno no quiere endeudar más al país, entonces lo sufrió en dos etapas. Primero lo que es la morgue, después lo otro. Con plata de aquí, de Costa Rica, sin endeudar al país. Por eso está ahorita casi 4 mil millones para ser aprobados ahora y poder iniciar ese proyecto de medicina, aunque también no es que el proyecto de medicina legal vale solo 4 mil millones, ¿verdad? Pero sí, lo que está ya proyectado y todo es que en un extraordinario o como sea, se pueda incluir lo que falte para terminar lo que es el proyecto ese. Pero sí, ya el proyecto, toda la comunidad informal es una realidad. Gracias a Dios. Se proyectaría para el primer trimestre de 2025 el comienzo del proyecto. Porque lo que atrasa es esto. Ahora ahí empiezan en la asamblea a darle vueltas para acá y para allá. Todos sabemos la situación que tenemos, pero lo ideal es que sí hay buen ambiente, por lo menos para ese presupuesto. Puede haber cualquier otra situación, ¿verdad? Que aparecen ahí cosas que hasta queda miedo. Pero no, no. La realidad es que hay buen ambiente para ser aprobado ese presupuesto para iniciar ya el proyecto, iniciar la construcción, ¿verdad? Pero sí, ya es una realidad. Aunque hay algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué 16 años estar en esto? Ya voy a cumplir 17 años de estar en esto. Esto lo iniciamos en el 2008. Pero ha sido una cátedra de una universidad tan linda que hemos recibido, porque ahí puede sacar unas conclusiones de todo. Simplemente, ¿cuántos diputados han existido en estos 16 años de lo que es la región bronca? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos regidores? Y todo el mundo diciendo que sí, pero no se ha hecho nada. Pero ya ahora sí va a ser una realidad. Una obra esperada por muchos años.